de las autoridades municipales de Santiago Oaxolotitlán, esta es una comunidad ubicada en la Mixteca de Oaxaca, nos dicen que entre el municipio y el CONALEP se firmó un convenio para pues hacer llegar información a a los estudiantes de esa institución del CONALEP, sin embargo el regidor de salud y ecología que responde al nombre de Cristian Díaz Martínez, abusó de su posición, hostigó sexualmente y llegó incluso a más con esas alumnas del CONALEP y para documentarlo, me mandan esta esta fotografía, voy a pedirle a nuestro compañero camarógrafo que por favor la 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 tome, el enfoque, esto ocurre en la población de Santiago Oaxolotitlán, es una comunidad ubicada en la en la Mixteca, ahí se ve al regidor de salud y ecología Cristian Díaz Martínez, ve besando en la boca a una estudiante del CONALEP, dicen que la presidenta municipal Alejandra Cortázar Jiménez pues no ha hecho nada al respecto a pesar de que los directores del CONALEP ya le enviaron un documento por escrito para hacerle del conocimiento de esta situación tan lamentable en la que el regidor de salud y ecología Cristian Díaz Martínez pues es es protagonista, vaya situación que se registra allá. Nosotros regresamos a foro con nuestros invitados, está también con nosotros Sergio Leiva Trujillo, él es vicepresidente de la escuela primaria Paul Percy Harris, bienvenido Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, también nos acompaña Basilia Desiderio, vocal, bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo se sienten? Digo, esta situación por la que están atravesando no es nada nada sencilla, conflictos, posiblemente situaciones ríspidas con el otro grupo de padres, pero ustedes están decididos a que sus hijos tengan educación de calidad. Pues sí, al final de cuentas lo que se haga como padres es para el bien de nuestros hijos y en nuestro caso no solamente los propios sino el de los demás padres de familia que han confiado o han tenido esa confianza en el comité y como hace un momento la presidenta mencionó, el comité es simplemente la voz de la mayoría de los padres. Entonces, este comité fue nombrado por 220 padres de un total de 240. Entonces, prácticamente si no somos el 100, sí la mayoría. Y cómo nos sentimos en lo personal tranquilos porque hasta este momento lo que es el Instituto Estatal de Educación Pública de nuestro estado, pues nos ha favorecido. La prueba está de que estamos en un lugar, es cierto, alterno, pero tienen las condiciones. A lo mejor no las que teníamos, pero las islas necesarias. Contamos con muebles, con profesores que tienen la voluntad y el deseo de ejercer su trabajo. Contamos con una directora y al final lo que buscamos es que nuestros niños terminen bien su ciclo escolar. Que quede claro de que esta situación no es porque estemos en contra de los maestros, sino más bien son la mayoría de los padres quienes están en contra ya de esta situación que no solamente se da en nuestra escuela, sino como usted mencionó ahorita, hay escuelas que están con esa misma problemática y que sí es cierto, hay que tener valor y hay que tener mucho tiempo, mucha paciencia, porque es prácticamente contra un monstruo, ¿no?, contra quien se lucha. Pero si hay que pelear por el bienestar de nuestros hijos, hay que hacerlo. Vale la pena. Por supuesto que vale la pena y de verdad que son pocos los padres de familia que deciden dar este paso, que deciden enfrentarse, como lo menciona Sergio, a este monstruo que prácticamente el resto de la ciudadanía ha permitido que crezca, ¿no? Ha permitido que llegue a estos niveles. Por supuesto también con el apapacho de las autoridades que en su momento le permitieron llegar hasta esta posición. Basilia Desiderio, vocal de la escuela primaria, Paul Percy Harris. Los invitados de la semana pasada les hacían a ustedes una invitación para que regresaran a la escuela, a la escuela ya construida en forma desde hace muchísimos años. ¿Podrían ustedes regresar a la institución, dejar el módulo que están ocupando? No, mire, bueno, yo en mi caso yo fungo como vocal, ahí estaba yo en quinto B, nada más que a mí hay algunas cosas que a mí ya no me gustaban, yo por eso yo ya no seguía, de hecho yo ya no regresaría ni dejaría yo que mis hijos regresaran, ¿no? Yo tuve un altercado con una maestra de segundo B, la maestra se llama Elvira Reyes Santiago. Ella, por ejemplo, en su momento cuando yo empecé a darme cuenta de que hay cosas que a mí no me coordinaban y me checaban en su forma de pensar, porque no es la correcta engañar a los padres de familia. Yo siendo vocal yo me doy cuenta de muchas cosas que pasan dentro de la escuela. Entonces cuando yo me di cuenta y yo le dije a ella que hay muchas cosas y se lo dije dentro del grupo de segundo B, ella a mí después me atacó, lo que a mí me atacó en grupo y me quiso echar a los padres de familia dentro de mi grupo diciendo que yo estaba recaudando firmas para sacarla. Y se lo dijo así delante de los papás, entonces a mí se me molestó porque para empezar pues eso no es verdad. Entonces yo me di a la tarea de investigar, me fue a supervisión e inclusive hablé con el mismo supervisor Marín y yo le comenté al supervisor mi inquietud de que la maestra a mí me estaba acusando de que yo la quería sacar y que yo tenía firmas recaudadas por los papás. Entonces ningún papá dentro de esa reunión nunca dijeron nada. O sea, si yo estuviera haciendo eso yo creo que los papás dirían sí, no, usted lo está haciendo. Yo inclusive se los pregunté a los papás y ellos nunca dijeron nada. Entonces yo me di a la tarea de investigar y fue a hablar precisamente con el supervisor Marín y él me dijo que no, que si efectivamente había un papel que se le reclamaba a ella o se le pedía a ella una salida, llegaba primero al Yepo y el Yepo se lo daba a ellos como supervisión y que él podría tomar el asunto él, pero él dice es que yo no tengo nada. Entonces a mí se me molestó. Entonces yo agarré y fue ahora a oficialías de partes. O sea, yo tuve que defenderme contra ella porque ella me estaba acusando a mí injustamente. Entonces yo fui a oficialía de partes y ahí me dijeron que no había ningún papel, que no había nada que le dijeran que la maestra la estaban sacando. De ahí me fui a derechos humanos y efectivamente en derechos humanos hubo un papel, pero que acusan a todas las maestras por el problema que se ocasionó desde que nosotros entramos a clases. Entonces ahí dijeron sí, pero para todas las maestras estaba inclusive todos, todo el plantel docente. Entonces yo en una reunión después que tuvimos como grupo, ahora resulta que ya después dentro de esa reunión a mí se me estaba acusando de desvío de recursos de los padres de familia. A mí se me molestó mucho porque yo tengo mis notas, tengo todo y a mí me estaban pidiendo mis notas. Los papás me decían que porque esas notas eran de ellos, yo les dije sí, pero es mi trabajo y si ustedes gustan lo pueden checar cuando ustedes vean la maestra, la vocal que en el grupo después se puso en mi lugar de segundo B. Entonces ellas empezaron a decir que yo no quería dar las notas, que entonces porque yo no las daba, yo les dije que sí, pero que ellas me vieran, pero yo no entregaba nada porque yo sí la verdad, le voy a decir una cosa. O sea, yo cómo voy a entregar una nota que a mí me la pueden anexar ahí y decirme que yo estoy desviando los recursos. Entonces a mí sí me enojó mucho, yo se lo dije a la maestra y me encaré con ella y así como le estoy diciendo a usted, se lo dije yo a ella y me dice ella al final, dice, no, es que usted me entendió mal. Le dije, no maestra, usted me está acusando a mí, a mí si usted me traiciona, dice como vocal, usted me hace esto, usted me hace... No maestra, discúlpeme, le dije. Creo que hay una precisión equivocada en a muchos profesores, creen que los integrantes del comité de padres de familia o los vocales de grupos deben de ser comparsa de ellos y esto no es así, ¿verdad? Ustedes, tú como vocal de un grupo, eres representante de esos padres de familia. Sí, de mis, de mis papás. Ustedes como integrantes del comité de padres de familia son representantes de estos, ¿cuántos me dijiste? 220 padres. Sí, 220. 244. 244. 244 padres de familia, ¿no? Sí. Ustedes están tranquilos, saben que sus hijos van a terminar el ciclo escolar en tiempo y forma con el reconocimiento oficial. Esa parte fue la que vino a terminar de reventar la situación. Cuando nosotros nos abocamos a la investigación del por qué tan fuerte estaba el conflicto con el antiguo comité y las maestras, nos vamos encontrando, aunque el comité ya había hecho denuncia, de que Yepo ya había enviado en dos ocasiones anteriores un director asignado. Y las maestras no le permitieron la entrada sin el conocimiento de los padres. Desconocíamos eso, los padres en su totalidad. Posteriormente, ya fungiendo nosotros, inocentemente nos acercamos nuevamente al Yepo y solicitamos la llegada del director y nos la programan para una fecha en especial. Y el día en que supuestamente iba a llegar, las maestras en Filita, formadas a la entrada de la escuela, no dejaban entrar en ningún padre y le llega aquí al señor Sergio un aviso de Yepo de que no se presentaba porque habían recibido una amenaza de que si ellos se presentaban a entregar al director o directora, iba a llegar el grupo de choque de la sección 22 y aun cuando estando los padres ahí, iba a haber una situación de violencia. Entonces, en ese momento nosotros ingresamos a los padres y les manifestamos que ya no se iba a presentar, no sabíamos si era director o directora por el aviso que acaba de llegar aquí al señor Sergio. Eso fue en noviembre. En enero en la asamblea ya les informamos que para este año todo cambia. Yepo ya no va a entregar físicamente la documentación, sino pasa la digitalización. Y que nosotros al no tener director no tenemos clave de acceso para descargar la documentación, que aquí iba a pasar con nosotros. Entonces, esa fue la parte que a nosotros nos movió. Es cuando en la asamblea del 29 de enero, en asamblea general, se vota y yo todavía se los dije a los padres que tomaran muy bien su decisión, que no vieran al de al lado, al de atrás, al de enfrente, porque la decisión que tomáramos iba a ser definitiva y sabíamos que podíamos enfrentar situaciones adversas. Se les dio un tiempo para que pensaran, se les hizo varias preguntas. Si tomábamos al director que enviaba la supervisión y que venía por parte de la sección 22, o tomábamos al director o directora que enviara el área encargada de la educación en el estado, que era el Yepo. Y los padres dijeron queremos legalidad. ¿Sí? Es muy fácil. Queremos la legalidad. Que venga del Instituto Estatal de Educación Pública. Y queremos estar presentes para cuando esta persona llegue. Así se acordó en la asamblea del 29 de enero. No fui yo como ellas vinieron a externar, que yo abusé de la confianza y que yo hice cosas que no tenía que hacer. No. Yo no me mando sola, lo vuelvo a repetir, ni el comité. Hubo una asamblea, un listado de asistencia, firmas. Así fue como se solicitó al director. Pues ahí está, auditorio. Lamentablemente llegamos ya al final de este programa. Se nos terminó el tiempo. Hay muchísimo más que platicar con las personas que hoy nos acompañan aquí en el foro de televisión. Le prometo que no vamos a dejar este asunto. Vamos a seguir pendientes de cómo se desarrolla. Les agradezco a todos y cada uno su presencia en este foro de televisión. Muchísimas gracias a Reina Barreto, a Griselda Leiva, a Adriana Hernández, Sergio Leiva, Ofelia Palacios, Isabel López, Carolina Peralta, Basilia Desiderio, Lenin Hernández. Todas son las personas que hoy vinieron a acompañarnos aquí a Espacio Ciudadano. Seda Auditorio, le agradezco el favor de su atención y le recuerdo, próximo viernes, 11.30 horas del día. ¿Sabe qué? Le tengo un dato importantísimo a propósito de la violencia contra la mujer, de todos estos temas que están ventilando ahorita. Vamos a tener en el estudio a un profesional en materia de defensa personal. Le va a dar a usted, mujercita, algunos tips para que pueda defenderse de algunas situaciones en la calle. Ya sabes, siempre hay gente que andalla abusando de hombres y mujeres. Esté muy pendiente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.